Hola amigos, ¿cómo vamos? Aquí estamos nuevamente en esta cita con Notimona Guillo. Vamos a entrar en materia de una vez. La Palabra de Dios, Evangelio según San Mateo 16, 24, 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los que aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar el Hijo del Hombre con majestad. ¿De qué le sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Pues cómo le parece que Isadora cantó muy chévere esa canción. Y ustedes sabían que Isadora, ahora que le canta Jesús de Nazaret y a María, pues le dedicó un vallenato. Mira este vallenato, le voy a dar a escuchar un pedacito. Solamente escúchelo, se llama Isadora. ¿De qué te sirve? Y vuelve el polvo a la tierra, a donde antes estaba. El Espíritu retorna a Dios, porque Él es quien lo dio. La duración de tu vida no da ni para cien años. Pequeño grano de arena, eres tú en la eternidad. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Que puedes estar a cambio de ella. Si todo es de Dios, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Ahí está. Yo creo que Isadora lo resume muy bien, lo que dice la palabra de Dios. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿Qué puedes dar a cambio de ella si todo es de Dios? Creo que ella lo ha cerrado muy bien. Bueno, estoy mirando por aquí el pico y placa para mañana. Es un dato que mucha gente me ve en los municipios. Mañana viernes, 8 y 9 para vehículos particulares y para taxis, 8, 8. Y me dicen que el horario, 6 a 9 de la mañana, 11 y media, 12 y media y 5 y media a 7 y media. Bueno, a Ferley, gracias por estar ahí. A Orlando Pavón, gracias por estar ahí. También sé que Maestro Murillo está por ahí. Gracias a Luis Omar. Vea que bueno, usted me ve. Yo lo veo usted en Cristo Visión y usted me ve aquí en Facebook Live. La maravilla, ¿no? Esto de la tecnología es divino. Le doy gracias a Dios. Me puse a mirar las efemérides. Les voy a dar un nombre y yo creo que ustedes van a quedar, como dicen los muchachos, grogis, ¿no? Y grogis es grogis porque tal vez ustedes no hacen cuentas, pero les voy a dar un nombre a ver si de pronto la captan. Hoy estoy muy musical. Mari Eugenia Murgas Acosta, Jimena de Barranquilla, agosto 9, 54. ¿Recuerdan el fruto de nuestro amor? Ese disco fue un escándalo por ahí en 77, las madres solteras. Vieran ahora, vieran ahora, escuchen un pedacito de esa canción para que recordemos. Recordemos. No juegues con el cariño. Antes de no hacer el niño, busquemos la solución. Si ahora somos solteros, me quieres y yo te quiero, nos tenemos que casar. Ese disco, yo era muy pequeño, pero recuerdo que fue un escándalo porque claro, en ese tiempo había que casarse y todo ese cuento. Y pues no era lo mejor, ¿no? Una madre soltera, un escándalo. Bueno, ahora a Luis Alberto, gracias desde Chaparralia, Gelman, Román, gracias maestro. Pero, estamos recordando, está cumpliendo año, Jimena. Es que estoy mirando las efemérides. A veces me regañan que por qué están a la carrera, pero es que quiero solo 10 minutos. Esto, si es poquito mejor. 1972, Juan Esteban Aristizábal Vázquez, nació en Carolina del Príncipe. Oiga, este hombre no pudo haber nacido mejor, ¿no? Juanes, qué maravilla. Es un hombre al que yo admiro muchísimo y le ha dado tanto a este país. También nació Whitney Houston, 48 años. Bueno, ya no está con nosotros. Y también se fue un 9 de agosto, un hombre, José Antonio Torresola Ruiz, Frankie Ruiz, 40 años. Se lo llevó la droga. Un hombre que cantaba muy bello, muy bello. Bueno, pues son algunos de los artistas que estamos recordando en nuestras efemérides. Voy a entrar de una vez en materia porque hay mucha, mucha noticia. Y, pues, quiero aprovechar solo para resumir porque yo quisiera pasar todas las noticias. Pero, por eso, esto es como un formatico magazine, ¿no? Para que, como va a ser una pincelada, yo les prometo que cuelgo esto link. Porque cuando hacen un evento no transmiten por Facebook Live. Hay muchas conferencias, muchas cosas. Bueno, voy a decirle algo que voy a decir mañana a los políticos. Si usted es candidato a la alcaldía o al consejo y no sabe hacer un Facebook Live, paila. No sirve concejal, no sirve candidato. Apaga y vámonos. Así de sencillo. Porque usted va a gobernar una ciudad. Va a gobernar una ciudadanía digital. Y usted no sabe. Estamos en la olla. Si usted tiene problemas con el alcohol. Hay una comunidad que se llama Alcohólicos Anónimos. Ahora le voy a colgar ahí un link y unos teléfonos del grupo Crecimiento, que es un grupo que se reúne a las 7, a las 12 y media de las 7 de la noche, frente a donde era el Colegio Confenalco, en la 14 entre séptima y octava. Donde era Confenalco, ahora es un instituto de educación. Al frente hay un grupo que se llama Crecimiento. Estuve mirando por aquí una noticia que me llamó la atención. Niños de Ibagué son más propensos a padecer complicaciones cardiovasculares. Los niños que habitan en ciudades ubicadas a altitudes menores como Ibagué presentan mayor peso y talla que aquellos que vienen en ciudades con altitudes como la de Bogotá. Léalo. Eso lo vi por ahí en el olfato. Los estudiantes colombianos podrán viajar a Suiza gracias al nuevo programa de becas para posgrados. Eso lo vi en una página que llama La Nota Positiva. Ahí pongo el link. Oiga, chévere que los muchachos salgan a estudiar. Invías asume la recuperación de la estación férrea de Ibagué. Como decimos tan bestia que la de aquí de la placita Los Burros, la del terminal, la tumbamos. Y ahora el terminal también se va. Ya casi se va para los lados de Picaleña. Queda la de Picaleña que es toda chiquitica. Ahí le voy a colgar el link. 293 millones se la van a entregar a la alcaldía de Ibagué para que sea como un museo. Una casa de lectura. Qué maravilla, ¿no? Nos quedó chiquitica. Todas las ciudades del país las tienen hermosas. Nosotros fuimos los únicos bestias que tumbamos. Oiga, y en la Plaza de Bolívar estamos tumbando. Y de la Plaza de Bolívar para arriba, casas. Hay algunos que están haciendo unos cafés. Por ejemplo, en el Ibagué Festival y en el Ocobo Festival me he dado cuenta que están usando estos cafés para que la gente... Eso es lo que hacen en París, en Madrid. Las grandes ciudades del mundo, esos caseros, los usan para el turismo. Y nosotros no hemos querido aprender eso. Ay, Dios santo. ¿Cuándo aprenderemos? ¿Cuándo aprenderemos? Bueno, ¿qué otra noticia tengo por acá? Estoy viendo el Ibagué Café Festival, la fiesta del café que está ocurriendo en el Parque Muriótoro. Recuerden que Ibagué es una ciudad cafetera. Yo recuerdo cuando Alfonso David sembró a cinco matas de café en la Plaza de Bolívar. ¿Y le dieron que tan montañero? No, ahora todos se creen de sangre azul y de mejor familia. Yo vengo de familia campesina. Yo no soy campesino, pero admiro al campesino. Mi madre es una mujer campesina. Y hay que verle su rostro, su nobleza, su honestidad. Nuestros padres tienen mucho que enseñarnos a nosotros a través de sus experiencias, de sus historias. Estoy viendo por aquí un saludo para Angelita, vaquero de Sánchez, a Juan Pablo en el Contre Conveima. Juan Pablo nos escribió esta tarde, hospitalizado en Medicadis. El director de Conoticias, don Arnulfo Sánchez López. Será operado de urgencias en las próximas horas. Horas de dos hematomas en el cerebro. Bueno, le pedimos a Jesús y María que lo mire con ojos de misericordia. Un hombre guerrero. Usted puede o no estar de acuerdo con él. Pero que es guerrero, es guerrero. Y hoy por hoy, Ecos del Conveima. Juan Pablo fue otro que entró en la tecnología y Ecos del Conveima es referente a nivel nacional. Me le quito el sombrero. Eso tiene una inversión. Y estar alimentando una página. Mire, sentarme aquí y hablar diez minutos le parece muy fácil. Olga Lucía Prada. Qué gusto claro de Luna. Ay, hay una canción muy linda. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ellos cantan una canción de cumpleaños tan hermosa. Dios los bendiga. Qué bueno escucharlo y que me vean. Claro, de Luna en el Espinal, Olga Lucía. Mándame el link del video. Yo lo cuelgo aquí. Cuélgalo. Cuélgalo aquí, por favor. Que ustedes tienen un video. Esta gente canta precioso, precioso. Qué maravilla. Oiga, qué alegría. Oiga, esto de la tecnología me tiene muy contento. Ustedes no saben la felicidad. Gracias a todos los que nos dicen en la calle y nos escriben y nos dicen, nos felicitan. Esto es con mucho amor. Ustedes no saben lo que yo me gozo de esto. Y estoy aprendiendo. Y mire que esto me está obligando. Por ejemplo, ya se me viene a la cabeza. ¿Usted usa Telegram? Mire, con el WhatsApp estoy teniendo problemas porque el WhatsApp se pone muy pesado. Es que son 1.200, 1.500 millones de personas mandando pendejadas. Pero mucha gente lo utiliza para bien. Yo lo utilizo para evangelizar el audio del Padre Aldemar. Estoy usando Telegram. Telegram pues no es gratis. Así como lo regalan con... Cuando uno compra 6.000 pesos en Claro, en Movistar o Tigo. Pero si usted tiene Wi-Fi o tiene un plancito de datos chiquito, ¿sabe qué es lo bueno? Es rápido. Usted no necesariamente tiene que dar el número del celular. Mañana les pruebo el link. Usted puede usar un nick. Es muy bueno. O sea, es más privado. No porque uno siempre tiene que dar el teléfono en WhatsApp. Aquí no. Usted puede dar un nick. Búsqueme como Lulula Pecosa. Dijo una amiga mía. ¿Quién va a ver cuál es el número de Lulula Pecosa? Mucha gente necesita preservar su identidad. No porque esté haciendo nada malo, sino porque es bueno cuidar su privacidad. Y sabe que es lo bueno que usted puede mandar archivos de 1.5 GB. Eso es una maravilla. Y es rápido. Y deja hacer grupos de 5.000 personas. Eso es ruso. Sea el coco de WhatsApp. Se lo recomiendo. Se llama Telegram. Es como un avioncito azul. De pronto ahora cuelgo el link. Caramba. Es que estoy haciendo la tarea de mañana. Les tenía estas tareas para fin de semana. A Katy Traslaviña. Gracias por estar ahí. Ah, gracias a la gente del Casa Morales que son tan divinos. Tan maravillosos. Oiga, este país. Igual que está lleno de gente muy linda. Oiga, gracias por las palabras a Juan Carlos Escobar. Gracias. Ah, esas fotos tan lindas que él toma. Y gracias a todas las personas que me dicen cosas. Porque les gustó lo de Olivita, ¿cierto? Maravillosa. Divina, ¿cierto? Esa oliva divina. Es la idea de extraer. Mire, ya me va mucho a pesar contigo, tico. Mire, las grandes emisoras de Ibagué acabaron con los discos. Acabaron con los audios. No hay memoria. Por Dios. Mire, una de las cosas que le agradezco a Álvaro Uribe Vélez. Usted sabe que yo ni soy uribista. Yo voté por él. Pero lo diga, rote todo el que puedo porque este señor no se quiere ir. Oiga, los presidentes debían irse para la casa. ¿Cierto? Y no acomaden en los Estados Unidos. Dejen de dar lora. Vaya, disfruten de esos 23 millones de pensión. Bájenla chévere. No friegues más. Caramba, déjenos en paz. Dejen que mucha gente joven llegue. Ya ustedes lo que hicieron bien y lo que no hicieron, pues también. Y vuelvo al tema. No tenemos archivos históricos. Por ejemplo, Calixto. Yo tengo media hora. El que quiera escuchar a Calixto, Rodrigo Sánchez Aguirre, me regaló un programa de media hora. Pero tengo el audio. No tengo la voz, la imagen de él. Pues hay foticos y todo. Es un programa divino. Un día esto lo voy a colgar. Me escriben y yo con mucho gusto. Yo lo tengo colgado en iVox. En iVox. Evox. Y ahí está el audio de Calixto. Para que lo escuchen. Todos los personajes. Fumanterio, la verde, motosa. Muchos dirán, ¿quién es Calixto? Ahora que se maravillan con la luciérnaga. No. Nosotros, cuando usted iba, yo ya venía. Nosotros tolimencias hace rato. Somos líderes en el humor político. Hemos tenido a Calixto. Calixto fue una maravilla. Siempre me gustaba. Yo aprendí mucho escuchándolo. Y de política aprendí mucho. Entonces, también vamos a ver si podemos hablar con los candidatos para sentarnos aquí al banquillo con el monaguillo. Hablar un poquito de ellos. Obra, vida y milagros. Y para que esto quede grabado. Tenemos muchos planes. Solamente les quiero decir. Ya hemos llegado al final. Les agradezco infinitamente que hayan estado ahí por aguantarme la cantaleta. Como siempre les digo. Vivan este día como el primero. Como el único. Como el último. A Jimmy Rondón Ramírez también. Gracias. Y ahora le hago llegar los datos que me está pidiendo. Claro que con gusto. Mañana haremos un Facebook de fin de semana. Para darle la agenda. Si los quiere me voy. Vamos a ver si puedo hacer uno de por allá. No les prometo. Porque es que el internet. Por allá están en 2G. Y eso es así. Entonces, para las meras vergüenzas. Dijo mi abuelita. Entonces, si puedo, les hago un Facebook Live desde donde voy a estar. Por allá en una finca que llama El Silencio al Pie de San Jerónimo. Si no. Mandamos el de aquí. Y el próximo lunes o el domingo por la noche. Cuando el Señor me lo permita. Estaré nuevamente con ustedes. Gracias por escucharme. Que Jesús y María los bendiga. Chao, chao. Bendiciones para todos.